En compañía del presidente del CODE, Hugo Maldonado, respecto a estas últimas declaraciones que ha brindado el ministro de Desarrollo Económico que señala que no se pretende que Honduras tome el modelo de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba, porque aunque el país se recibe malas condiciones, no es el camino. Mire, yo no entiendo a los ministros. Uno se tira en la chibola y el otro dice lo contrario. Es más, no sabe ni en qué estado vivimos. O sea, qué tipo de estado de derecho tiene Honduras y qué posición tomar ellos con respecto a los grandes problemas nacionales. Aquí no se trata de ser como Nicaragua, Costa Rica o Guatemala. Se trata de ser como somos nosotros. Aquí no debemos de estar pensando que Europa es el primer mundo y que nosotros no. Y porque alguien dijo algo bien interesante, no vamos a hablar a la par de ellos, porque país son ellos, país somos nosotros. Dignidad tienen ellos, dignidad tenemos nosotros. Entonces, me parece que desde esa perspectiva debemos de tener más un compromiso social de desarrollo, de desarrollo social para Honduras. Sacarlo de esta miseria, de este hambre, de esta pobreza, de esta incultura que vivimos. Pero si nos ponemos a peleas por ideología, Dios mío bendito, no sé dónde vamos a ir a parar al fin. O nos vamos a reinventar otra ideología, que no sé cuál sería. Pero la verdad es que los ministros deben de poner los pies sobre la tierra del estado de país que tenemos, de las condiciones económicas que tenemos, de la violencia y criminalidad que tenemos. Así es. Entonces, ubiquémonos primero y después nos sentamos mejor a platicar, porque así no podemos. Bueno, esta es la opinión que ha podido brindar respecto a este tema el presidente del CODE, Hugo Maldonado. En cámaras de Alejandro Irías, les informo, Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.